Hola amigos, en esta otra prueba lo que he hecho es que he cambiado la polaridad mediante la cual alimento la balanza electrificada Antes este cable, este cable que es el positivo estaba aquí y el que estaba allí estaba aquí, he cambiado la polaridad Antes, al yo darle energía al bariak, la balanza, cuando la energía en el generador de alta tensión era máxima Esta armadura de aquí se acachaba y la otra se levantaba Ahora se han invertido las polaridades y también se ha invertido el mecanismo Es decir, yo ahora cuando le de energía, aquí, esta armadura en vez de acacharse como en el anterior vídeo se va a levantar Lo vamos a ver ahora mismo ¿Veis? Ok, el efecto está confirmado Vale, ahora le voy a quitar energía Y va a volver a bajar Vale amigos, un saludo, buenas noches Y mucha salud